Vimos en el vídeo anterior cómo se creaba un trabajo nuevo. Ahora procederemos a realizar un levantamiento propiamente dicho. Para ello, entraremos al menú principal y escogeremos la opción levantar. El primer punto se denomina automáticamente con el número 1. Podemos dejarlo como está, ponerle el nombre o el número que nosotros queramos. Pero es conveniente seguir una numeración. Revisaremos una vez más la altura del prisma. Los comentarios equivalen a la descripción de cada punto, siendo recomendable colocar las descripciones de los puntos que estamos tomando. Para tomar un punto, simplemente oprimimos este botón o el botón de acceso rápido ubicado al costado derecho del equipo. Hemos tomado el punto y, como vemos, la numeración avanza automáticamente. Si queremos ver las coordenadas del punto que hemos tomado, oprimiremos este botón. Con este botón también veremos las distancias y los ángulos que estamos tomando. Es muy fácil e intuitivo. De esta manera, se tomarán todos los puntos de un levantamiento topográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!